¡Suscríbete! Arrancó perdiendo, mal pase de Messi, eso no lo voy a decir seguido Pelota cerca del área rival, con Busey jugándose la Leo Que pase de derecha, Grecia le está, Grecia le está, Grecia le está Lo tapan justo, será lateral Un buen cambio, miren Messi Sin que pique la pelota de derecha para Grecia El primer contra Si vale, Leo que va por derecha Enganchará para adentro el Gout Ahí está Messi, tocando Toca a Buket, aparece Leo, devuelve con Buket Piet que corta, rebota la pelota Buket En el equipo, juega el pase fuerte a Messi Piet que roba, arriba Babinja En ese año del título, 2018, justamente con Joseph Martínez, uno de los lesionados Van a aparecer situaciones Pichazo de Leo, ahí está Leo, 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 Leo Le pasa a Grecia Lo fue bueno Suárez, entonces va con Messi, mira el pase que le tiró Qué bueno de Busey, sombradito de Leo Puebla a tener Busey, parecieron los ex Suárez Ya, otra vez busqué para Leo Semina, machi, soberbio Señor, quite, Leo, 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 Leo Al borde del área, chance de Lichio Messi, Andrés Lo grabó Dale, empezá de ahora, si vemos cómo arma la barrera Bueno, una buena combinación del Inter-Miami Que encuentra primero en la recepción de Messi Su autopase Partidos con el Inter en todos Un gol o una... La barrera falsa Ahí va Leo Por arriba, por arriba, por arriba 31 países distintos haciendo goles para Leo Será que a la edad el número 32? Bueno, todavía hay muchos partidos por delante Ya ha mostrado la semana pasada Se le emplee en la posición defensiva Metió el cuerpo a Lucho Sabe de memoria dónde está Leo De primera con Roja Será buena la intención Qué linda la de Lucho Para Leo La duerme en el pecho La coloca para Lucho Sale Inter-Miami es cerrar al Chelo Oye, que le gana para Lucho Que le gana para Leo Para Leo Para Leo Era para Roja Falló Leo en una que no suele fallar Andrés Lucho se la dio a Leo Leo se la quiso dar a Mati Y se quedó a mitad de camino Pero al final es el segundo error Canta la gente Acá en el zaputo Este es Messi Volcado a la derecha a Messi Quinto partido Este es Leo Tirado a la derecha Se fuerza para buscar esta pelota ante dos Ahí va Messi Linda descarga con Gressel Cayó un hombre de Montreal en el área Gressel Situaciones a partir de esta tenencia La empujaban a Leo Sigue con la pelota Hasta allí lo fue A ver que hace Leo En cara a Messi Cambia de frente con Roja Va a llegar el arquero Sirua Es que retrocedió Elotazo de Leo Buscando Mati Rojas Anticipa bien Cambia para Inter Si, si lo están viendo A ver esta del Miami Si lo están viendo En el 360 Que se manqué Cuando empezó a tener Un poco más la pelota Al Inter Miami Y adelantarse en el campo Que parecía estar En el mejor momento del partido Vieron 1 a 0 De una contra Y que a partir de ahí Nunca más se pudo acomodar El equipo del Tata Martín Un poco con esto Y que ha quedado De unido Messi Si, no hubo Del golpe le viene En la pierna izquierda Cuando la tiene apoyada Por eso De taco Dentro del área Y gol de Messi Y hoy hablábamos Hay un país Distintos en donde La metió Protocol Este tipo de regla Este tipo de regla Escuchaste Siete veces El cuarto árbitro Le ponía la mano En el pecho Y se venía para Se la da a Leo Escapa Messi Escapa Messi Escapa Messi Y toca Messi Con Lucho Suárez espera Por más que saca Rosas Vino atrás La juega para Leo Ahí va Leo Leo Limpió 2 Messi Le pica a Gremachi Messi coloca el pase Para Lucho De Campe Providencial Campe El tiro de esquina Si, pero se ha enojado El Inter Miami En esta parte final Y cuando se no Cuando apareció El primer gol de Montreal En una contra Y a partir de ahí Ahí va a picar el espacio Cosa que no hacía En el primer tiro No, porque estaba contenido Al lado de Busquets Ahora juega por banda derecha Cremachi Y lo vamos a ver Mucho más adelantado Leo, que pelota Para Negri Freire La paró Leo Las dos historias De Courtois Tenían 5 goles ¿No? Una a favor Sí, sí, sí Todo con 5 Leo Para Negri Para Negri Para Negri Está, 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 está Está Todos los partidos Sí, señor Del Inter Hoy es el número 13 Este Leo Escapa a Messi Ahonca con Rojas Parecía de Grecia La dejó Leo Pero no le llegó a Lucho Álvarez Piet El capitán que juega Para Giovanni Complementar Encuentra a Leo Encuentra a Leo En la mitad de la cancha Se cayó Álvarez Messi Para Rojas El pase buscando A Cremachi Que pelota Le puso Rojas Mavinca 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 Tía Rojas Para Cremachi Que la para Se le complicaba La definición Bujó Lucho Para Leo Para Leo Para Leo Espera por el pique De Grecia Espera, espera, espera Y se la da Lucho Al otro lado Pero Leo Lo tiene a Cremachi Para el final de la jugada Messi, Messi, Messi Para Lucho, para Lucho Para Lucho Enganchó a Lucho Lucho Levantó la pelota Este fue para un toqueteo Con Taylor Me quedo revisando Uno que no jugó Hoy es el partido 12 De Suárez En la campaña Ahí está Leo Messi Pero ahí va para Leo Que pelota le puso Está Leo Está Leo Está Leo No, afuera Afuera de derecha No valía Nuevamente La bandera levantada De los hay Que pelota Le metió a Bujeta A Messi Que estaba adelantado Montreal Esta es nuestra cancha Dicen Ahí va Leo Andrés Agarrar el teléfono Lo grabo, ¿no? Es que ni te pregunto No Por la pegada, ¿no? Leo Por arriba del travesario Se salvó Montreal Y otra vez el tiro libre De Messi Que no termina por bajar Buscando el palo De la barrera Supera la barrera Aquí lo tenemos Cuatro hombres Buena la de bus Que para Leo Encara Leo Encara Leo 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 con espacio Leo para el medio Leo Leo tocó Leo Lucho 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 pensó en pegarle Mete el centro Lucho Para analizar lo que deja La fecha Y va Leo Va Leo Va Leo Va Leo Va Leo Ahí está Messi Ahí está Messi 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 A 0 Ha ganado El Inter Miami Montreal You can run the mile You can walk straight through hell With a smile Get the beer You can run the mile 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 ¡Gracias!